¡Suanet Finbre! Y en acción los competidores con Robert Sánchez Internacional. Bien amigos, en acción con Robert Sánchez, continuamos con la cobertura especial de la Breeders' Cup 2022. Tenemos el placer ahora de entrevistar al jinete chileno Héctor Isaac Berríos. Tremendo año hermano, triunfando por California, te hemos visto muy bien. Felicitaciones, ¿cómo te sientes de estar ahora en la Breeders' Cup? Hola, buenas tardes. Sí, gracias a Dios me ha ido bastante bien. Estamos en California tomando un ritmo que jamás lo había imaginado. Y hoy en día aquí estando en la Breeders' Cup es algo especial para uno. Cualquier jockey quisiera correr una Breeders' Cup. Y como lo he dicho, aunque no sea el favorito, pero estar presente es maravilloso. Y son experiencias bonitas para uno. Correcto, eso es así. Para el día de hoy tiene dos compromisos en la Breeders' Cup, iniciando por el ejemplar Super 8. ¿Qué me puede decir de este caballo? Super 8 es un caballo chileno que ha ido en alza. Yo creo que hoy llega a su carrera a 10 puntos. Es un caballo que Amador Sánchez lo ha logrado hacer sprint. Y le tenemos bastante fe. Yo creo que en el programa quizás estoy un poquito botado, pero mientras uno lo monte con fe las cosas se pueden dar. Correcto, definitivamente. Y en el caso de Blue Stripe, una yegua argentina que se ha destacado demasiado. ¿Qué me puede decir y cómo ve la carrera? Sí, ahora, bueno, corre con yegua bastante buena. Las carreras que hay que correrla, estamos ahí también, me tienen un poco botado. Es una yegua que hace todo bien en la mañana, todo fácil, en los aprontes, los galopes. Y una yegua fácil de ponerse en training. Así que estamos confiados en ella que puede hacer bien las cosas y Dios quiera que se nos pueda dar el triunfo. ¿Es tu primera vez dentro de una Breeders' Cup? No, esta es mi segunda vez. Ok. Ok, o sea, montaste, ¿cuándo fue tu primera vez? Mi primera vez, si no me equivoco, fue en el 2018. Ok. Fue en California, en Santa Anita, con el caballo Grifurkitten, que también fue de Amador Sánchez. Ok, ¿qué se siente estar en un evento de este nivel? No, uno se siente que con un ego como más alto, como se puede decir. Tratar de enfocarse muy bien en la carrera, para hacer bien las cosas. Tú sabes que hay mucha gente que te está mirando y son cosas que si uno gana una Breeders, se te pueden abrir como más puertas. Así que estamos muy motivados, confiados que las cosas van a salir bien. Amén. Eso esperamos con Dios delante. Muchísimas gracias por esta entrevista, hermano, y suerte para el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Héctor Isaac Berríos. Esto es En Acción con Robert Sánchez. En Acción con Robert Sánchez Internacional.